Un hombre atacó a un perro con arma de fuego porque al parecer, escuchen bien, el canino perseguía a un porcino de su propiedad, sucedió en Palmira. El agresor entró a la casa del vecino, valeó a la mascota cuando ésta intentaba protegerse bajo una cama y luego la ultimó a cuchillo. Lo que más indigna es que él está libre porque según la justicia no fue capturado en flagrancia. El perro huyendo de esta persona se esconde debajo de la cama y el tipo al no poder alcanzarlo ya procede con un cuchillo debajo de la cama y le propina varias puñaladas. El perro fue bajado esta mañana de la zona montañosa, en este momento se encuentra con personal técnico de la dirección inspeccionando el cadáver, determinando el tipo de heridas para así hacer una epicrisis en la cual será remitida a la fiscalía al momento de hacer la debida denuncia.